¡Muy buena gente! Bienvenidos a The Seeking City. Yo soy Morfital y empezamos la partida, tío. Bueno, hemos resuelto varios casos ya, por lo menos todos los secundarios. Entonces estamos en el hotel, que vine a ver si la ciudad ha notado alguna recompensa esta por... Para ver que resultó los casos secundarios. Bueno, aquí hay un tío sentado que ha desaparecido. Este es lo que dice, nos está vigilando el cabrón, ¿no? Este es el guarro. El cabrón que había aquí también ha desaparecido, se nos ha quedado este tío. Vale, pues nos vamos a ir. Cuaderno. Quería haber hecho esto de la librería, pero vamos a hacer una misión de caso principal. Más que nada, parecido tan una mejora de armas o alguna cosa, ¿sabes? Expedición desaparecida. Creo que toma una financiación de la expedición y va a descubrir el origen de la historia, ¿eh? De amenaza a la hospedición y va a explorar el lecho marino, lo lejos de la ciudad. Vale, bueno, pues esto nos dice que vayamos a la central de la expedición. Está en el norte de Coverside, en el cruce de Hatch Road y Uber Aver. Coverside, Hatch Road y Uber Aver. Coverside al norte, en el cruce de... A ver... San norte de Coverside, en el cruce de... de uber ave y al ser o sea que debería ser más o menos por aquí eso está muy lejos no lo podemos ir casi cantando y es que no hay que coger una barca, que seguramente que sí la barca para llegar hasta aquí vamos, una vez a la noche aquí para la noche por lo menos a devueltos y zombies vamos a ver si no se complica la cosa al final todo esto pues hay gente que dará una cama de remedio que hay que meterse ahi sabes lo que te digo no? se da esto el tema este ah si, central de la expedición vale aqui estamos, vamos a hacer una misión del caso principal aqui en ropa, vaya pedazo de pata ha pegado aqui no chaval madre mia chaval, vaya pata no? voy a entrar como un bicho eh, a ver los peligros del buceo los buzos con síndrome de descompresión pueden sufrir numerosos síntomas que van desde dolor, dificultad de movimiento, náusea a vómitos o desorientación pueden ocurrir síntomas agudos en los 10 primeros minutos después de emerger que van desde parálisis, insensibilidad, ceguera, sordera o mareos hasta convulsiones confusión o problemas de habla la parálisis y la insensibilidad pueden afectar a varias partes del cuerpo al mismo tiempo vale, los peligros del buceo vienes aquí hay un símbolo, a ver a few damn papers on that's left of the expedition pájaro esta cabrón no me hago pies ahora va 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 curate 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 para 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 está recuperando si vale no sé si bajar para abajo ya o es que voy a dar un vistazo antes por aquí no volvemos a ver podemos hacer algo vamos a hacer esta esta vamos a hacer una un nuevo otro podemos hacer dos vamos a hacer una trampa vamos a hacer tres y de esto uno vamos a hacer una de alcohol vamos a echar un vistazo tío por aquí igual hay no se bueno parece haber algo por ahí vamos a subir antes de bajar porque que solamente abajo se resuelva el caso como protegerse según nuestros datos los lugares con actividad paranormal tienen una influencia fuerte y anteriormente no identificada sobre la mente humana hemos preparado una lista de soluciones incluyendo práctica de meditación y la provisión de sedantes para prevenir casos de locura entre los miembros de la expedición recomiendo encadecidamente descartar los encantos amuletos o símbolos religiosos que no sirven de nada y aplicar estos métodos de protección probado por la ciencia h2 bueno se ha caído abajo por lo visto bueno ahí abajo porque si han estado buceando deben de tener alucinaciones esta gente no aquí tenemos una pecera brutal que cojones hay ahí es como unas anguilas no joder metralla estas rocas así informe de los pescadores en la subida que ven morgan pescadores locales informan de luminosas burbujas grandes y de una peste insoportable que emanan del fondo del mar le compre a J. Harvey una muestra de una sustancia extraña que flotaba en el mar afirma que la halló entre un montón de peces muertos y deformes se llevaron los peces para analizarlos varios lugares hablan de una roca que se alzó del lecho marino e hizo que la niebla brille con distintos colores los testigos se sintieron enfermos y mareados durante dos o tres días del incidente a partir del incidente el epstein sufrió quemaduras graves al retirar con el tercer parte de la roca en su sódano se han tomado muestras para analizarlas esta en una de las casas había también una cosa así como una especie de piedra verde tío map of Cape Cod looks like there was something here but it's been erased Cabo Cop a ver océano atlántico H2 antropóloga la facultad de antropología de la Universidad de Osmond da la bienvenida a la magaciente adhesión en su fila la profesora Hague Tutt su brillante descubrimiento sobre el origen de las tribus tinuit han añadido una página nueva a la historia de la humanidad la profesora Tutt ha embargado una nueva expedición para con fortuna cojar luz sobre el origen de la inundación la doctora Nutt se ha unido aquí a morir brutamente tiene un esqueleto de un pez gigante vale no sé si me he dejado alguna cosa creo que no así que vamos a bajar y que sea lo que os quiera manifiesto de carga parcialmente quemado entregar los siguientes artículos green green el viernes como tarde traje de buzo MKV6 bombonas de aire válvulas 4 platas de comida 18 efectos personales 6 cajas con los nombres equipamiento de investigación de cajas mangueras de aire puestos de telefonía y cableado equipamiento responsable de la entidad bueno pues el equipo que se llevaron para para la inmersión hostias cabrón puto loco se ha ido para arriba creo que se ha pirado eh que cabrón se había ido para arriba el caraculo este el humo histiano este guarro que haces aquí abajo tú tío sospechoso eh vale vamos a ver que guardaba por aquí el tiparaco este vasquillo en muelle esto esta roto esta roto o que? de un disparo maletín que no puedo abrir esta caja tambien que extraña tío voy a evitar como se puede abrir pero no se puede eh aquí solo esta esto para matar a al feo ese y ya esta bueno vamos a ver si podemos unir las pistas o o algo tras fondo documento los primeros buceos esto nada hostia la hemos leido cartas a Ormond vale esto son las misiones las cartas que hemos ido contando que las podemos ir marcando como que están ya a través de la coleguilla cuaderno vale esto es manifiesto de carga pareciente quemado entregado al siguiente esto parece una pista entonces palacio de la mente manifiesto de carga hay un encargamento de la expedición vale a ver aquí falta aquí falta algo tío ah amigo mira tío esta ahí arriba ven bueno aquí tenemos una viene alguien buscando unos papeles o sea que vienen tres buscando papeles ¿no? o sea que vienen tres buscando papeles ¿no? bueno hace como que los esconden y los queman los cabrones o sea que yo creo que primero entraron después cogieron los papeles estos están creciendo después bajaron aquí me hacieron un conjuro para bloquear la puerta y por último los quemaron ¿no? se han reunido todas las pruebas clave vale entonces ahora tenemos que ir al palacio de la mente manifiesto de carga documentos quemados nosotras no 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 Vale, pues en principio ya está hecha esta misión, ahora ya nos dice que vayamos a, bueno, a lo que sería el periódico, supongo que para continuar allí con nuestra investigación, el chico de expedición se ha pedido, pero aún tengo pistas, puedo seguir, tiene que haber noticias o anuncios recientes sobre el carguero, vale, y asalto a la central, ya solo hay que ir a, como se llama esto, al periódico esto que es, a la biblioteca, me voy a poner un periódico o algo así, o archivos municipales o algo así era, esto no, si creo que hay que ir aquí, para mirar a ver los periódicos y poder continuar con la investigación, pues bueno gente, lo dejamos aquí, este próximo día continuaremos con la investigación esta, para no dejarla muy abierta, o sea, hasta que podamos pararla un poco, entonces iremos a, a los archivos locales, a Homo Chronicle, y continuaremos con la investigación, brutalmente, esto está pillando unos títulos brutales, mira que montoníos, vas a infectar, me había dado cuenta, eh, no hay mierda, por lo dicho, tío, gracias a todos los que veis los vídeos, los que dais like, y nos vemos en el siguiente, bye, abrazo brutal, si tú estás ahí, si señor, eh, que me dais con el micro.